Dos elementos dejar por sentados antes de pasar a la entrevista en relación con el concierto de Santo Ablaya. Ya las entradas se agotaron, fueron dadas gratuitamente, el lugar está como que abarrotado con mucha gente que va a estar presente allí. Sin embargo, mañana va a haber un conversatorio en el espacio del MUSEF. Allí también pueden llegar para que puedan compartir con el artista y también evidentemente con los músicos y los investigadores, como es el caso de Nicolás Peña, que van a estar allí para hablar sobre la influencia y el trabajo que ha tenido Gustavo en el ámbito del cine, desde su música y todo el trabajo que ha venido realizando. Así es que ya les adelanto que si se va a llegar al concierto, ojo, que sea sobre la base de esa responsabilidad propia de que probablemente no logre entrar. Vamos ahora sí a cambiar de tema. Tengo el gustazo de recibir a un paisano, a una persona que tiene una gran trayectoria, bueno, nueve años o un poco más quizás trabajando como funcionario en el ámbito cultural, en el Ministerio de Culturas, después de haber pasado por la Sorbona y haber realizado su máster en literatura. Eso lo dice todo, absolutamente todo. Y viene de una de las localidades que, digamos, cuando uno vive en la isla, en la isla cubana, podría decir, ah, viene del oriente. Y es que a veces no tomamos en cuenta que el oriente y el occidente no se diferencian por el territorio, sino por las personas, porque somos nosotros las que realmente construimos las fronteras. Y hay un dicho muy interesante en mi país que dice que los investigadores del oriente del país son muchos más inteligentes que los investigadores del occidente. Y eso nos duele a todos aquellos que nacimos en La Habana. Sin embargo, es un gustazo para mí recibirlo, porque tiene una gran trayectoria en el ámbito de la ilustración, de la literatura y también en la posibilidad de intercambiar varias culturas, como es el caso del país en el cual vive. Se encuentra junto a nosotros, Joel, y quiero dar las gracias por estar acá. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. No, es un placer estar. Además, fue una sorpresa descubrir que... No sé que te habían dicho. No me habían dicho. Querían entonces que te dieras la sorpresa. Claro, claro, claro. Entonces, qué placer con una compatriota aquí en Bolivia, increíble. Te agradezco muchísimo. Es que estamos regados por todas partes. Hay cubanos en Groenlandia, hay cubanos. Qué horrible. En el... En el... Ay, ¿cómo se llama este lugar que hace muchísimo calor y que es muy... En el desierto. En el desierto me he encontrado. En donde quiera, en donde quiera. Con historias impresionantes de cubanos que alquilan camello. Yo no lo podía creer, ¿no? Porque el camello para nosotros tiene una connotación muy distinta. Claro, claro. En ese autobús. Claro, ¿no? Y allí estaban alquilando camello. En fin, son historias muy lindas. Joel, ¿cuándo decides dedicarte a la literatura? Mira, la verdad que desde siempre. Yo, mi primera novela terminé en los 12 años. ¿12 años? ¿Y de qué ha arsado esa primera novela? En realidad yo fui al cine a ver una película, una película que hoy ya nadie se acuerda, La Guerra de los Botones, una película francesa de 1962. ¿Desde ese momento estabas mezclado con Francia ya? Desde siempre. Mi abuela me contaba, me decía que mi bisabuelo hablaba mucho de Francia. Mi bisabuelo fue marino, pero yo creo que él era marino de cabotaje, ¿no? Creo, pero estaba fascinado por Francia aparentemente. Y entonces voy a ver yo esa película, la película me encanta, salgo del cine, hago un dibujo que representaba uno de los escenarios de la película. Y se me ocurre empezar a contar una historia que era muy parecida a la de la película, pero con mis compañeros de colegio. ¿Un poco fue una adaptación, no? Tomando en cuenta los términos técnicos de hoy. No, 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 realmente. Fue una inspiración porque la historia que yo conté era una historia inventada por mí sobre el modelo de aquella, pero con mis compañeros de colegio, con... Con los personajes cercanos, ¿no? Claro. ¿Inspirado por la temática o por la estructura de narración? Yo pienso que en aquel momento me influyó, claro, estaba pasando del cine a literatura, ¿no? Pero me influyó la estructura, sí, porque era una pandilla de niños buenos que se guerreaban con una pandilla de niños malos, antisociales, que creaban problemas. Y entonces, y esa estructura de la pandilla que se enfrenta a algo negativo, pues yo la he mantenido hasta hoy. Hasta hoy, hace una marca. Mi última novela publicada, que se publicó en 2017, fue premio en España y se publicó al año siguiente, es también una pandilla, pero en este caso es una pandilla de niños, pero ya en Cuba. Reciben a una niña española que viene y descubre la realidad cubana con todos sus contrastes, con todas sus cosas. Y pues toda una aventura que transcurre en el oriente. Yo no soy originario de Oriente, pero pasé mucho tiempo allí y me formé un poco como escritor en parte en Santiago de Cuba. Y pues esta aventura transcurre en una islita que yo inventé, que se llama la Isla de las Alucinaciones. ¡Qué bien! Y que es una pequeña isla en la costa norte oriental de Cuba y donde hay toda una historia donde se mezcla el pasado de Cuba. Y ahí ya venía un poco marcado, ¿no? Me llama la atención esta estructura porque luego, 12 años, perdón que te pregunte el año específico... 1967. 1967. Luego en los 90 se retoma desde la televisión cubana esta estructura de las pandillas desde los niños, con un perfil plenamente educativo. Me acuerdo de Los Papaloteros, por ejemplo. Hay una muy linda película cubana que se llama Viva Cuba. Viva Cuba, que fue una de las más contemporáneas que también un poco iba... Es decir, es una estructura que se arrastra un poco de esa época y que ha sido reinventada y releída en muchos casos. Sí, porque es algo que funciona mucho. Harry Potter, en definitiva, es una pandilla. Es eso, claro, claro. Entonces, es un... Y todos los superhéroes también son pandillas, pandillas contra pandillas. Claro, porque es que para el adolescente, para el niño y el adolescente, la pandilla, el grupo, al cual se integra, es algo muy importante. Un niño que llega a una escuela y no es integrado en un grupo, está aislado, está marginado, se siente mal. La pandilla es algo muy importante entre los 10 y los 18, 20 años. Claro, es un reflejo también de cómo se muestra socialmente el pertenecer a, ¿no? Claro. Se necesita pertenecer a para un poco buscar su propia definición, ¿no? Claro, tu primera pertenencia es una familia. Claro, claro. Y luego tú, cuando empiezas a independizarte, pues creas una nueva familia en la escuela, que es la pandilla. Y luego la vas a crear, cuando empiezas a trabajar, pues te creas un grupo de amigos que están muy vinculados. Se han hecho estudios, se sabe que la gente se casa muy frecuentemente con un compañero de trabajo. Normalmente sucede eso y todavía creemos que el azar existe. En fin. En relación con la literatura infantil, me hablas de 12 años. Para un niño de 12 años entender una estructura, al menos a los niños de hoy, quizás les es mucho más fácil porque tienen mucha información todo el tiempo y las pantallas son muy fuertes. Pero al mismo tiempo, claro, al mismo tiempo más difícil porque antes leíamos mucho. Claro. Porque antes no había, había televisión, pero la televisión cubana transmitía, había dos canales que transmitían de 7 a 12 de la noche y con una pequeña programación infantil. Entonces había, había muy poca competencia. No había el celular, no había el video en la casa, no había la computadora. Prácticamente la única manera de salir de tu ambiente, de tu contexto, era la literatura, el cine, la radio y luego la televisión. Cuando se fue desarrollando aún más. Claro. Entonces uno leía mucho y al leer mucho, yo por ejemplo, esta estructura de pandillas la aprendí. Mi escritor preferido en aquella época era Enid Blyton, una escritora inglesa que era especialista en historias de pandillas. Era la Harry Potter de la época, era una escritora millonaria que vendía, que escribió 400 libros, en fin, una bestseller. Y a mí me gustaba mucho. Y entonces yo mis novelas las escribí sobre el modelo de ella hasta que con 29 años ya, en el 83, pues publiqué mi primera novela, que es también una novela de pandillas. Y luego ya, bueno, ya yo había hecho estudios universitarios, ya había... Entonces, transformar un poco para buscar tu sello, ¿no? Claro, y entonces empecé a buscar y efectivamente mi segundo libro fue un libro de fábulas ecológicas, que se publicó en Santiago de Cuba, en la editorial Oriente. Y el tercero ya se publicó cuando ya yo salí de Cuba. Yo me marché de Cuba en el 89, hace 30 años. 30 años. Los acabo de cumplir, el 21 de... Pero eso ha pasado hace poco, he visto fotografías casi actuales. Sí, yo voy a Cuba más o menos cada dos años, y entonces, porque también publicó en Cuba. Claro, tienes esa suerte, mira, que no todos tenemos la suerte de poder llevar el trabajo que hacemos fuera a nuestra tierra. No, es muy complicado, es muy complicado. Claro, tú que trabajas en un medio audiovisual para que lo que tú haces llegue a Cuba es prácticamente posible. Hemos establecido ciertas redes de comunicación muy lindas, y yo, la verdad es que no he podido verme, ¿no? Sería un sueño cumplido, pero tengo la esperanza de que sí, de que se puedan intercambiar, además de que las redes sociales, de posibilidad de llegar al fin del mundo sin necesidad de pasar por un espacio de editorial, ¿no? Que en cierta medida siempre pasa. ¿Por qué los niños? Bueno, yo empecé escribiendo siendo niño, y lógicamente escribía para mí mismo. Yo incluso empecé a escribir, sobre todo a partir del momento en que me expulsaron de la biblioteca juvenil, porque cumplí 15 años. Y entonces dijeron, bueno, ahora lo tuyo es, tú eres abierto, vete. Y entonces yo llegué a la sala, ningún libro tenía dibujos, mucha palabra, no encontraba cosas interesantes. La literatura de la época que se conseguía en Cuba era muy poco amena. Era otro lenguaje, otra lenguaje. Entonces yo empecé a escribir para mí mismo. Y de ahí pasé a escribir un poco para mis hermanos, y luego para algún amigo. Y entonces, claro, cuando yo empecé ya a entrar en el mundo adulto de la literatura, profesional, etc., pues lo que yo sabía hacer, y lo que me gustaba hacer, era literatura infantil. Y entonces ahí seguí, ya yo era un adulto, pero mi lector siguió siendo. Y entonces tengo 33 libros publicados. ¡Guau! Es una carrera. En una decena de países, en más de 10 lenguas. Ya tengo libros en Japón, en China, en lugares donde nunca he ido. Qué privilegio, Joel, de verdad que sí, es un gran privilegio. No les dije al principio por qué estoy conversando con Joel, que Joel no ha caído así de sopetón en la paz a enfrentarse con la altura. Joel es uno de los invitados internacionales que está participando de este IX Congreso Internacional de Literatura Infanto-Juvenil, el cual justamente comienza hoy en el Hotel Torino, y que va a estar presentando varias charlas, varias actividades durante los próximos días. Joel es uno de los invitados, la primera vez que está en Bolivia. ¿Qué vienes a compartir? Mira, en Bolivia hay un trabajo interesante en materia de literatura infantil, porque es un país que tiene mucha tradición oral, que tiene mucha literatura oral, pero que literatura impresa empieza a tener para niños en los años 70. Entonces, incluso es en el año 74, me parece, que se crea la primera agrupación de poetas para niños, y de ahí pasaron a incorporar también narradores, y hoy es varias asociaciones de autores que se dedican a la literatura infantil, y hay una institución que es el Consejo Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, que organiza este congreso que es itinerante. Este año es en La Paz, el año pasado creo fue en Cochabamba. Se va moviendo. Claro, se va moviendo, pero reúne siempre a escritores de todo el país, y siempre nos invitan a algunos escritores, una cuestión de presupuesto, dos, tres, cuatro, lo que se pueda, extranjeros. Entonces, este año estamos Rodríguez Ures, Rodríguez Ures de Argentina, y yo que vengo de Francia, aunque soy cubano-francés, porque bueno, ya yo soy ciudadano francés desde el año 94, y ya también has convivido con esa cultura. Sí, yo escribo también en francés. No solo serlo por un tema de nacionalidad, sino por meterte con la cultura. No, yo estoy muy afrancesado, como se dice, ¿no? Y entonces yo llevo algunos textos y ya los escribo directamente en francés. Qué bien, imagino que el cambio y que la forma de escritura debe haber sido un proceso muy interesante, que la verdad es que si nos pusiéramos a hablar de ello, el tiempo se nos va, ¿no? Sí. Pero es muy lindo, porque es una manera muy distinta, quizás, de acercarse a la literatura infantil. Y en esa medida me parece muy lindo. ¿Vas a hacer acá alguna conferencia en específico? Sí, sí. Yo tengo dos intervenciones, probablemente haya una tercera que vamos a improvisar ahí, porque había un temita que no estaba bien abordado y me pidieron si podía. Yo voy a hacer una conferencia que se llama Visión del Otro, que habla de la diversidad en la literatura infantil. Bolivia, que es un estado multinacional, pues, lógicamente, tiene tantas. Muchísima diversidad. Yo, por supuesto, no voy a venir a dar clases, a bailar en Casa del Trompe, pero si hablo de la diversidad, como en la edición europea, el otro, cómo se ve al otro, cómo se incorpora al otro. Eso es importantísimo para cualquier país de Latinoamérica, porque hoy todavía nos seguimos preguntando. Hay mucho movimiento. Sí, claro, el movimiento, pero también si nosotros como Latinoamérica seguimos intentando reafirmarnos o construir ciencia y identidad sobre la base de cómo nos ve el otro. Es una discusión constante que atraviesa muchas áreas y, evidentemente, la cultura, la literatura es fundamental. Joel, muchas gracias por haberte venido. Te agradezco mucho. Suave con la altura. Es la primera vez y siempre da golpes. Pero ya luego la Pachamama te da cariño si te recibe cuando quieras volver sin ningún problema. Bueno, mucho gusto. Ha sido un placer. Muchas gracias. Más información de Yabel, usted puede encontrarla en las redes sociales. Puede además acercarse a sus textos y conocer un poquito más de cerca la propuesta que realiza desde el ámbito escritural y también desde el diseño, desde la ilustración, porque es interesante. Es un autor que puede trasladarse de un lenguaje a otro de manera muy cómoda. Y es lindo porque así uno puede hallar como que una línea de entendimiento en la misma obra. Hacemos una pausa rápidamente y a la vuelta seguiremos hablando sobre cultura. Como siempre le pedimos, que nos acompañe. Gracias. 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 Gracias.